¿Te has pillado otra vez, tío? ¡Te digo yo a ti, que sí! Claro, si me sigue a mí toda la partida ¡Oh, me pilla! What's up, people? Hoy os digo un vídeo de Dead by Daylight Seguramente pongan gameplays de fondo que iba a usar para un vídeo Y los deje de fondo de las mejores habilidades Del Dead by Daylight Empezamos con una autocuración La mejor habilidad para ser autosuficiente Es una habilidad de supervivencia, bajo mi punto de vista Ya que es una habilidad que te permite Pues estás herido y te curas tú solo Además te da puntos por curarte Y además pues no tienes que estar con alguien rodeado todo el rato Y si están pillando a alguien en ese momento Te curas Sí es cierto que aunque esté al 3 esta habilidad No es súper rápida, tarda un tiempo Pero autocuración creo que está muy bien Porque te evita tener que usar botiquín Es una habilidad que te evita Depender de los demás siempre, ¿no? Porque siempre te va a herir en algún momento el asesino Entonces pues estás herido no vas a ser No vas a sobrevivir tanto Ni vas a ser tan eficiente porque estás herido Si hay canatofobia pues obviamente Esta habilidad es muy útil Para impedir que el equipo tarde más en reparar Al estar uno herido Luego tenemos irrompible y fuera rollos Ambas son lo mismo Solo que irrompible te permite estar en estado agonizante Y levantarte una vez Además de repararte Repararte, ¿sabes? Curarte del estado agonizante un 30% más rápido Fuera rollos es lo mismo La diferencia es que estás herido toda la partida Es decir, empiezas la partida herido Aunque no sangres ni nada Te puedes levantar siempre Es decir, el asesino te tumba Te quedas en estado agonizante tumbado Con fuera rollos te puedes levantar siempre Sí que es cierto que tienes que esperar a repararte Es decir, a curarte y poder levantarte Y muchas veces el asesino te tira Y ya te tumba directamente Entonces no te sirve de nada levantarte Pero sí es cierto que si tumba a los 4 por ejemplo Y tú tienes irrompible o fuera rollos Te puedes levantar Con irrompible solo puedes levantarte una vez Aunque como digo Te sigues recuperando el 30% más rápido Y a lo mejor solo te vas a tener que levantar una vez En toda la partida El resto pues te va a coger o no te tira Entonces básicamente creo que es mejor irrompible Pero habrá gente que dirá Fuera rollos mala más Aunque esté herido Porque me puedo levantar siempre Pero bueno Ya sabéis que cuando el asesino te coge Pues es un poco inútil la habilidad Luego tenemos el T de Strike Habilidad de Lory Strode La cual considero que hay que tener como mínimo al 2 Es una habilidad que te permite Cuando te coge el asesino por primera vez Y si eres la obsesión Es decir, si eres el que tiene más nivel de strike O habilidad de objeto de obsesión Toda la partida Entonces pues te coge Y nada más cogerte Te será una prueba de habilidad Súper difícil Entre comillas Y si la aciertas Pues escapas del asesino Y lo dejas aturdido Unos 2-3 segundos Dependiendo del nivel de la habilidad Si está al 3 ya digo que son 3,5 segundos Y si está al 1 pues eso es muy poco Así que considero que hay que tenerla al 3 Bueno, dicho esto Dead Strike es una habilidad que Bueno, cuando no eres la obsesión Tienes que hacer un 30% de forcejeo Y luego la usas Pero aún así Dead Strike me parece una habilidad bastante útil Sobre todo combinada con Irrompible y Autocuración y demás Porque hace que seas todo el rato La obsesión del asesino Y vaya a ir a por ti Y vayas a retrasarlo mucho más Ya que tienes un Dead Strike para liberar Luego tenemos Agilidad Spring y Chungo Ambas son lo mismo Es un pequeño sprint De unos 3 segundos A nivel 3 Con un 150% de velocidad Agilidad básicamente Es una habilidad Que cada vez que el asesino Está detrás tuya Tú saltas Vas corriendo Saltas una ventana Corres más rápido Durante 3 segundos Un 150% más Por lo cual saltas una ventana Y te vas al otro lado del mapa Además evites que Eso El asesino te coja Mientras estás saltando Luego tenemos Spring Que básicamente es automático Estás corriendo Corres un 150% más Y se va recargando Según el cansancio Y el Chungo Es un poco lo mismo La diferencia es que El Chungo solo se puede utilizar Cuando estás herido Y te permite Durante un segundo Ser inmortal Y cuando el asesino Te va a dar una hostia Y estás herido Pues pum Haces el Chungo Haces un pequeño Spring Esquivas el golpe Y eres inmortal Durante un segundo Es decir Es imposible que te des Si usas el Chungo Justo antes de que te des Es una habilidad Que considero muy útil El Chungo Luego tenemos Leader A nivel 3 Esta habilidad permite Cuando están todos los Supervivientes juntos Ya sea 1 o 2 Mínimo 2 O 3 Tú tienes el Leader Y te viene uno O te viene otro Permite reparar, curar Y hacer todo tipo de cosas Que requieran Pues una prueba de habilidad Más rápido Esto parece una gilipollez Pero ya digo Si hay Tarotofobia O cualquier cosa Y tienes Leader al 3 Y está una persona contigo La Tarotofobia O cualquier habilidad Que haga que repares más lento Pues no afecta tanto Porque tienes Leader Y vas Reparas un 10% más rápido Así que Están bastante, bastante bien Luego hay otra habilidad Que es para ti mismo Pero yo prefiero Leader Porque es para todo el equipo Por así decirlo Luego tenemos Alerta Habilidad del Zen Ming Una habilidad que a mí me parece útil Porque cada vez que el asesino Rompe un palé O un generador O lo que sea Lo ves durante A nivel 3 creo que son 6 segundos Es que es bastante Y un radio de 30 metros Más o menos Entonces tú ves a dónde va A qué está haciendo A si va a cambiar o no Es decir Si rompe el generador O un palé Esta es una habilidad muy buena Porque tienes un pequeño Wallhack del asesino Y te sirve bastante Y por último Quería poner tiempo prestado A pesar de que La han nerfeado muchísimo Es una habilidad muy buena Para camperos Tú sacas a un superviviente De un gancho Con tiempo prestado Y le das una inmortalidad Durante unos 20 segundos O 10 No sé cuánto es ahora Porque lo han nerfeado muchísimo A nivel 3 Pero básicamente Tú sacas a un tío De un gancho Le dan una hostia a ese tío Ese tío no muere Ese tío Si no le dan Pues se queda herido Y ya está Si le dan Lo que suele hacer Cuando un asesino gampea Si le dan Pues el tío no muere El tío simplemente queda En estado agonizante Cuando pase el tiempo Del tiempo prestado Se cae Pero claro Puedes estar Corriendo y corriendo Y te vas súper lejos Del asesino Aunque quedes tumbado Si tienes irrompible Te levantas Y si no Te cura alguien Y si no Si no te ha dado Pues oye El tiempo prestado Sirve para los dos Tanto para el que está sacando Del gancho Como para el que no Es una habilidad muy útil Aunque esté nerfeada Y considero que es de las mejores Saboteador Sinceramente no me gusta Lo siento Pero saboteador Es una habilidad un poco Para sacar puntos Y ya está Habilidades de ver Dónde está el asesino Cuando se abren las puertas Y tal Me parece un poco inútil Las típicas Te avisa que viene el asesino Eso ya lo sabes tú Cuando está muy cerca Y objeto de sesión Por ejemplo Tampoco me parece una habilidad Tan útil Adrenalina Nada Simplemente estás tumbado Y se abren las Bueno Acabas de reparar Los cinco generadores Y te curas Ya sea de estado agonizante O herido Pero es una gilipollez Es muy Muy momentánea Sucede a veces Pero no siempre Así que esas habilidades Las dejo fuera Y estas son para mí Las mejores habilidades Como supervivientes By Daylight Como siempre Like sub Y nos vemos En la próxima Has escapado de mí Yo quería ser friendly Al menos para que veas La trampilla que está ahí Pero La vida amiga Lo sabe tan bien Que mira como viene Para aquí Dios Pero pega un Spring Spring